El presidente Novoa asegura que se inició la segunda fase de la guerra interna y decreta estado de excepción en cinco provincias de la costa, dos de la Amazonía y el cantón Ponce Enríquez. El Consejo de Educación Superior dispuso que se realice una nueva elección del rector de la Universidad Central debido a irregularidades en el anterior proceso. El Ministerio de Educación derogó el reglamento que establecía la pérdida de año por bajas calificaciones para los alumnos de segundo a séptimo de básica. Se investiga el presunto pago de sobornos en el fútbol tras la denuncia del Club El Nacional de una oferta de 40 mil dólares por cada partido perdido. Por primera vez en el país se liberarán 300 mil mosquitos esterilizados para combatir el avance del dengue y el plan piloto se realizará en Galápagos. Israel retira a sus embajadores de España, Irlanda y Noruega para rechazar su decisión de reconocer a Palestina como estado en medio del conflicto armado en Gaza. Televistazo se sumerge en la gastronomía de Manaví con el especial Cocina El Toque Manavá, que hoy muestra la tradicional cocción en horno de leña. Ecoavisa presenta opciones para el feriado como paseos a caballo, caminatas y agricultura, entre otras actividades al aire libre. Este jueves se podrá observar la Luna de Flores, un espectáculo natural que ocurre cuando la tierra se ubica entre el sol y la luna. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Buenas noches amigos, comenzamos una nueva jornada informativa. Bienvenidos. El presidente de la República, Daniel Novoa, afirmó un nuevo estado de excepción por conflicto armado interno en siete provincias. Según el gobierno, empieza así la segunda fase de la guerra declarada a las organizaciones consideradas como terroristas. Paul Romero con detalles de la decisión. Este miércoles, el presidente Daniel Novoa afirmó un nuevo estado de excepción por conflicto armado interno en siete provincias y un cantón. El mandatario ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a las provincias de Guayas, Santelena, Manaví, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Orellana y el cantón Ponce Enríquez en Azuay. En estas jurisdicciones se suspenden los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia. La Fuerza Pública no requerirá autorización judicial para realizar allanamientos e interceptar comunicaciones. El presidente tomó la decisión basándose en los informes de inteligencia sobre la influencia de las 22 organizaciones delincuenciales, consideradas como terroristas en enero pasado y en zonas en donde no se ha podido frenar la violencia criminal. Novoa justificó el nuevo estado de excepción, el cuarto en cinco meses de mandato, en un video de un minuto y medio que publicó en su red social X. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en siete provincias. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares. El nuevo estado de excepción, según el gobierno, tiene el apoyo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que se reunió este miércoles en el Palacio de Carondelet. El Ejecutivo envió el contenido del decreto a la Corte Constitucional para el control legal de rigor, además a la Asamblea y a la Organización de las Naciones Unidas. 600 policías de servicio comunitario de Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil, entrenan en un polígono virtual que simula secuestros. Se capacitan para rescatar rehenes. Merlin Ochoa explica cómo funciona ese proceso. Este es el polígono virtual de tiro. Los policías usan armas especiales o las de dotación a las que se les instala un dispositivo láser que simula disparos. Es un avanzado sistema de instrucción y entrenamiento que permite al uniformado aumentar los niveles de seguridad y ahorrar sus municiones. Pueden disparar las veces necesarias hasta perfeccionar la puntería a 5 y hasta 20 metros de distancia, además del agarre del arma. El sistema también permite practicar con escenas reales, por ejemplo, el rescate de un secuestrado. En este ejercicio digital, los uniformados refuerzan el trabajo en equipo y ensayan hasta reducir a 5 minutos o menos el tiempo de reacción. En la capacitación pasan de lo digital a lo práctico. Incursionan en una casa acoplada a la situación real de Guayaquil, donde deben liberar a un rehén. Deben cursar este entrenamiento los 600 uniformados de Nueva Prosperina en el noroeste, que hasta el año pasado era el distrito más violento del país. Todos son policías comunitarios, es decir, que colocan botones de seguridad o patrullan por las calles, pero juegan un rol importante frente a una llamada de auxilio. El personal preventivo es para hacer labor comunitaria, pero hoy en día, debido a estas nuevas amenazas, está siendo especializado en liberación de rehenes, en técnicas y tácticas de incursión operativa. Gas pimienta láser. En el polígono virtual también se entrena con gas pimienta electrónico o fusiles a los que se les adapta el láser. Se puede simular otros eventos críticos. Situaciones como robo, asesinatos, extorsiones, secuestros, porque estamos trabajando con un simulador de crisis reales. En este simulador los uniformados se entrenan de acuerdo con el uso progresivo de la fuerza que por ley deben aplicar. Solo se usa el arma de dotación si es que la amenaza así lo obliga. Tenemos que precautar la vida de la víctima, la vida de los policías que realizan este tipo de incursión, porque se van a enfrentar con personas armadas y sobre todo también la vida de los delincuentes para llevarlos a la justicia y que tengan una sentencia. Solo en Nueva Prosperina, 46 personas han sido liberadas en lo que va del año. Por ello, el plan de capacitación que se concentra en este delito se extenderá por tres meses en el noroeste de Guayaquil. Y es destrabando el engranaje. La Corte Constitucional se pronunció sobre las objeciones que presentó el presidente a las reformas al Seguro Social aprobadas por la Asamblea Nacional en días pasados. Con su resolución da vía libre para que el Consejo Directivo del IES tenga cinco integrantes y niega la posibilidad de que puedan ser sometidos a un proceso de juicio político. La noche de ayer la Corte Constitucional dio a conocer su pronunciamiento sobre las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad planteadas al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Se debe recordar que el Ejecutivo planteó seis objeciones. La Corte le dio la razón en cuatro de ellas y sentenció la improcedencia en dos. Desde Carondelet se había rechazado la incorporación de dos nuevos representantes de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Y es que la Asamblea aprobó que la nueva conformación de este organismo tenga los siguientes integrantes uno en representación de los afiliados en relación de dependencia uno en representación de los afiliados sin relación de dependencia uno en representación de los jubilados uno en representación de los empleadores y uno en representación de la función ejecutiva. Según la Presidencia, al tener los trabajadores tres representantes se perdía el carácter tripartito del organismo pero la Corte le dijo que no, que por el contrario se garantiza la participación de todos los actores del sistema de seguridad social. Sin embargo, la Corte Constitucional le dio la razón al Ejecutivo cuando sostuvo que la inclusión de dos nuevos integrantes de los afiliados rompía con el principio de paridad dentro del Consejo Directivo. Por ello, dispuso a la Asamblea que garantice una representación paritaria y el Legislativo tendrá que ver cómo lo resuelve. La otra objeción presidencial que fue rechazada por la Corte es la que se refiere al mecanismo de designación del representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES que actualmente es escogido directamente por el primer mandatario. La Asamblea aprobó que el Presidente de la República remita una terna al Legislativo para que de allí se seleccione al representante. Y así queda. En su sentencia, la Corte dispone además que la Asamblea identifique las fuentes de financiamiento que costeen los procesos de elección de los integrantes del Consejo Directivo y dice además que estos recursos no pueden salir del IES. También se determinó que los integrantes del Consejo Directivo no podrán ser sometidos a juicio político porque la Constitución no lo contempla. La decisión se tomó con cinco votos a favor y cuatro votos salvados. La Corte Constitucional consideró improcedente el veto parcial del Presidente que objetó la incorporación de los representantes de los jubilados y afiliados voluntarios por motivos económicos. Pero ¿qué implica esto en los gastos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Paul Romero tiene las cifras. El IES deberá financiar la incorporación de dos nuevos integrantes del Consejo Directivo del Instituto. Lo decidió la Corte Constitucional al analizar el veto parcial del Presidente a la reforma parcial de la Seguridad Social. En su veto, el mandatario Daniel Novoa se había opuesto al aumento de tres a cinco vocales en el Consejo en la objeción parcial a las reformas de la Seguridad Social, un tema que la Corte zanjó en detrimento de la tesis presidencial. El rechazo de Novoa se amparó en el hecho que esos dos nuevos vocales afectaban las finanzas del IES. El cálculo total hecho por el Ejecutivo suma al año 364.380 dólares por cada vocalía, lo que generaría un incremento adicional en los egresos del Instituto que no están actualmente financiados. La Corte señaló que el IES debe adecuar el presupuesto y ordenó a la Asamblea que realice cambios al proyecto de reformas a la Seguridad Social. El costo de esos dos directivos no genera impacto en las finanzas del IES según Henry Llanes, uno de los impulsores de las reformas. El desfinanciamiento del Instituto obedece para él, entre otras cosas, a su nómina que pasó de 10.154 funcionarios en 2007 a 36.000 actualmente. Y hay que aclarar que ese plata, vuelvo a repetir, surge del bolsillo de los aportes de los afiliados. El pago de esa nómina, el presupuesto general del IES no se financia con el presupuesto penal del Estado. El pago de la nómina representa el IES 900 millones de dólares anuales. Tres países europeos se suman al reconocimiento de Palestina como Estado independiente. España, Irlanda y Noruega anunciaron hoy la decisión que llega en medio de la guerra en la Franja de Gaza y la muerte de más de 35.000 palestinos. Israel reaccionó ordenando el retiro de sus embajadores. Informa Pedro Jiménez. Los anuncios se hicieron en forma casi simultánea. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso, dijo que en la aceptación de Palestina como Estado había que pasar de las palabras a la acción y que la decisión se tomó por un acuerdo político entre el Partido Socialista y el movimiento de izquierda Sumar, que también es parte del gobierno. Decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina se irán existiendo. Noruega habló de fortalecer internacionalmente la voz política de los palestinos. El primer ministro dijo que esperar a que haya paz en Medio Oriente para luego hablar de una solución de dos estados no funciona y se suman al reconocimiento de Palestina, así también Irlanda. El primer ministro Simon Harris señaló que ha hablado con otros líderes europeos y que tiene la confianza en que más países reconozcan a Palestina como estado independiente en las próximas semanas. Con esto, el número de estados que reconocen a Palestina se incrementa a 146 de los 193 integrantes de Naciones Unidas. El presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas dijo estar satisfecho, no así Israel que condenó la decisión de los tres países. El primer ministro Benjamín Netanyahu señaló La intención de reconocer un estado palestino es una recompensa al terrorismo, dijo. El 80% de los palestinos en Cisjordania apoya la terrible masacre del 7 de octubre. A este mal no se le debe dar un país. Este será un estado terrorista. Un premio al terrorismo no traerá la paz, pero tampoco nos va a impedir derrotar jamás. Israel ha dicho que no permitirá una declaración de reconocimiento de Palestina como estado, que habrá consecuencias y han empezado por retirar a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda. El reconocimiento de Palestina como estado ocurre de manera progresiva desde hace más de 30 años, pero 47 países, miembros de las Naciones Unidas se mantienen al margen de tomar esa decisión. La mayoría son aliados de Israel y el bloqueo persiste incluso a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. Palestina se declaró como estado en 1988 con territorios en Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén como capital después de décadas de hostilidades con Israel. pero su situación legal y de límites tenía el reconocimiento de menos de 80 países. Hoy son casi el doble. Entre ellos potencias como Rusia y China, los 15 países árabes, 53 de África, 10 de Europa Oriental, México, 6 países centroamericanos menos Panamá y los 12 de Sudamérica menos Guayana Francesa. Pero entre los que no reconocen al estado palestino están principalmente aliados occidentales, Canadá y Estados Unidos, Israel, Australia y Nueva Zelanda, Japón, Italia, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. La mayor división por el tema palestino está en la Unión Europea. Con los anuncios de hoy son 12 de los 27 países del bloque los que reconocen a Palestina como estado independiente. Naciones Unidas ha llamado una vez más a dar un reconocimiento global para incorporar a Palestina como miembro de pleno derecho. Pero la iniciativa se frena en el Consejo de Seguridad de la ONU donde Estados Unidos, principal aliado de Israel, mantiene el veto a cualquier resolución en ese sentido. El presidente del Club Deportivo El Nacional denunció que le ofrecieron 40 mil dólares para perder partidos. No descarta que mafias relacionadas con apuestas deportivas estén detrás de este caso. Diego Puente con el informe. En el fútbol ecuatoriano hay personas que buscan comprar partidos. El presidente del Club Deportivo el Nacional Marco Vinicio Pasos hizo la denuncia. Hoy conversó con Ecoavisa. Según él, la semana pasada recibió en su oficina a una persona que dijo ser representante de empresas para conseguir auspicios. En la conversación le ofreció dinero para que su club sea derrotado. Directamente me ofrecieron que perdamos partidos un partido al mes que ofrecían 40 mil dólares por cada partido perdido. El pago le dijo no era de un club en particular. La intención era que el Nacional no gane una vez al mes contra clubes que ellos iban a ordenar. Debe ser de apuestas de algún grupo tal vez no de casas de apuestas sino grupos de apostadores que están buscando ellos lucrar tal vez del fútbol pero el Nacional no se presta para esto. La Liga Pro abrió una investigación desde el 13 de mayo cuando Pasos oficializó la denuncia. La Dirección de Integridad Prevención e Investigación inició un proceso reservado. No detalló el tiempo que tardará en presentar un informe. Esta dependencia está a cargo de Gabriel Rowett quien fue investigador criminal de la Embajada Americana y que tiene experiencia en este tipo de procesos según el presidente de la Liga Pro Miguel Ángel Lohr. Para él este es un tema delicado y dijo que hay más casos que están en investigación. También existe una denuncia en la Fiscalía por incidentes que ocurrieron en el partido contra Deportivo Cuenca el 23 de marzo en La Cocha en La Tacunga. Ese día el partido se suspendió por una amenaza de bomba. En la tarde cinco jugadores del Nacional recibieron llamadas amenazantes en las que se les ordenaba perder el partido. No es la primera vez que la Liga Pro enfrenta un caso por amaño. En enero sancionó por este motivo al entonces jugador de Libertad de Aloha Milton Bolaños con dos años de prohibición para ejercer actividades relacionadas con el fútbol profesional. El club también fue sancionado con cuatro puntos menos en el inicio de esta temporada y el pago de una multa de 30 mil dólares. Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras el volcamiento de un bus interprovincial en la vía a Flavio Alfaro en Manaví. Ocurrió cerca de las seis de la mañana cuando la unidad cubría la ruta Quito-Manta. Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico San Andrés. Hasta hoy nadie sabe quiénes y cómo lograron estallar el radar del Cerro Montecristi en Manaví. En el campo penal y administrativo hay aplazamientos que mantienen el caso impune e impago también. Hernán Higuera informa que la Fuerza Aérea reclama a la aseguradora siete millones de dólares para reponerlo. Ni en lo penal ni en lo administrativo el caso de la destrucción del radar del Cerro Montecristi encuentra respuestas. En lo penal diez militares de tropa están llamados a juicio y pueden enfrentar hasta diez años de prisión por el delito de sabotaje. Las causas por las que son procesados y el grado de participación en ese delito tienen reserva por seguridad nacional dice el proceso que tiene doce informes técnicos todos secretos. La Fuerza Aérea tampoco logra cobrar en dos años y medio la póliza que mantiene con Interoceánica de Seguro Sea pues la polémica está en el monto de recuperación de ese equipo electrónico calculado por los militares en siete millones doscientos mil dólares valor que incluye los cinco millones de la póliza y dos millones doscientos mil adicionales por pago de arrendamiento de un radar sustituto. Ese monto fue avalado en primera instancia por la superintendencia de compañías que ordenó como consta en este documento a la aseguradora ese pago la aseguradora interoceánica se negó y apeló esa orden logrando que la superintendencia de compañías cambie de criterio y rebaje el monto ordenando pagar cinco millones de dólares la resolución se tomó pese a que en lo penal ese caso aún no está sancionado por ese delito pero se basa en el criterio de un general de la FAE que denunció como sabotaje esta mañana en audiencia de una nueva acción de protección la Fuerza Aérea reclamó vulneración de derechos de la aseguradora y de la superintendencia que sin sentencia se fijó el monto privilegiando el criterio administrativo la aseguradora interoceánica sostiene que está lista a pagar los cinco millones de dólares mientras las diferencias legales y administrativas se resuelven en los tribunales las fuerzas armadas aún no recuperan el dispositivo electrónico y el control aéreo se hace con otros medios para evitar que el narcotráfico use pistas clandestinas o zonas costeras para el cometimiento de delitos la justicia de Brasil anuló los procesos penales contra Marcelo Odebrecht en el caso Lavallato argumentando que se cometieron irregularidades como la confabulación del juez y los fiscales la decisión sin embargo no habla de la inocencia de Marcelo Odebrecht ni tiene efectos sobre los casos derivados de sus confesiones sobre la entrega de dinero por sobornos la decisión fue tomada por el juez del supremo tribunal federal José Antonio Díaz Toffoli bajo el argumento de que hubo un complot entre la fiscalía y el magistrado Sergio Moro que lideraba el caso para perjudicar a Marcelo Odebrecht principal ejecutivo de la constructora brasileña que fue condenado por el mayor escándalo de sobornos en ese país citaron como evidencias mensajes entre los acusadores y la toma de medidas arbitrarias para anteponer intereses personales y políticos violando los derechos del acusado que hasta el año pasado cumplió una condena a siete años de cárcel incluido arresto domiciliario sin embargo señalan que este fallo de nulidad no invalida el acuerdo de culpabilidad firmado por Marcelo Odebrecht en el que admitió los sobornos y delató a sus cómplices a cambio de beneficios judiciales ocurre luego de que la defensa de Marcelo Odebrecht sostuviera que su caso era similar al de otros procesados incluido el presidente Lula da Silva a quien en dos mil veintiuno un juez de la corte suprema le anuló todas las sentencias del caso Lava Yato con lo que recuperó sus derechos políticos su procesamiento también había estado a cargo del juez Sergio Moro el juez Díaz Toffoli que anuló las sentencias contra Marcelo Odebrecht es el mismo que el año pasado anuló una serie de pruebas beneficiando a decenas de políticos brasileños que también estuvieron sindicados el caso Lava Yato en Brasil llegó a sumar ciento setenta y cuatro condenas hubo más de doscientos acuerdos para que los investigados confesaran y las arcas públicas recuperaron ochocientos sesenta millones de dólares y justamente la anulación de los procesos penales en el caso Lava Yato en Brasil ha permitido que las sentencias contra los vinculados sean anuladas el presidente Lula da Silva fue uno de los primeros favorecidos mientras que en cortes como Estados Unidos donde recientemente se llevó a cabo el juicio contra el ex contralor de Ecuador Carlos Pollitt se ha ratificado la existencia de un delito Luisa María Heredia con el análisis el caso que llevó a prisión al actual presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y también a decenas de políticos y empresarios de América Latina parece haber quedado únicamente para la historia poco a poco a cada uno de los vinculados a la trama de corrupción ideada para el pago de sobornos a cambio de contratos de obras públicas se les ha ido anulando las condenas o las denuncias presentadas en su contra han sido archivadas el más reciente favorecido es Marcelo Odebrecht que fue presidente de una empresa constructora que desde 2014 fue el blanco de las investigaciones judiciales que derivaron en la operación Lavallato todos los fallos emitidos en su contra fueron eliminados lo dispuso el Supremo Tribunal Federal pese a que al inicio del proceso el mismo Marcelo Odebrecht le confesó su culpabilidad a la justicia brasileira en 2021 pasó exactamente lo mismo con Lula lo que le permitió presentarse a las elecciones de 2022 en que logró la victoria ante el entonces presidente Jair Bolsonaro en 2023 incluso el juez José Antonio Díaz Toffi lo anuló todas las pruebas que habían sido obtenidas en su contra y catalogó su arresto como un error histórico según el magistrado durante la investigación se aplicaron medios aparentemente legales pero con métodos y acciones contrarios a la ley es decir para él hubo violaciones al debido proceso suficientes como para mandar abajo una de las operaciones judiciales más importantes de las últimas décadas y a su decisión han apelado prácticamente todos los involucrados en el caso y otros derivados ha logrado limpiar sus expedientes aun cuando el delito sí se cometió y el estado resultó perjudicado de hecho sobre la misma trama recientemente se habló en otro tribunal en Florida Estados Unidos donde se llevó a cabo el juicio contra el excontralor de Ecuador Carlos Polli también acusado de recibir sobornos de Odebrecht allí José Consenciado Santos quien fue el principal ejecutivo de la constructora en Ecuador y firmó acuerdos para cooperar con la justicia por lo que se convirtió en otro delator volvió a narrar la forma en que operó la red de corrupción pagando millonarios sobornos autoridades del gobierno de Rafael Correa como el ex vicepresidente Jorge Glass y Polite quien fue declarado culpable en Perú lo hizo Jorge Barata el representante de la empresa en ese país que también se convirtió en delator reveló cuánto dinero le entregó a expresidentes como Yanta Humala Pedro Pablo Kuczynski Alejandro Toledo y Alan García quien se suicidó contrastes que levantan cuestionamientos sobre las motivaciones de la anulación de condenas en Brasil si realmente tienen un argumento jurídico o más bien un tinte político el primer ministro británico Rishi Sunak anunció el llamado a elecciones generales para el 4 de julio tenía como plazo hasta diciembre fecha en la que la actual legislatura debía disolverse esto adelanta también el final de la gestión de Sunak que tiene baja popularidad en medio del descontento de la población por la economía sanidad y migración Sunak fue elegido por su partido luego de la renuncia de los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss según los sondeos las nuevas elecciones pueden poner fin a 14 años de control del partido conservador pasándole la posta al partido laborista tormentas en medio oeste de Estados Unidos provocaron tornados uno de ellos arrasó con la localidad de Greenfield en el estado de Iowa donde reportan muertos las imágenes con Liliana Suárez varios tornados azotaron Iowa este martes desde la localidad de Carbon hasta Greenfield en el oeste de ese estado hay reportes de devastación por lo que la gobernación proclamó el desastre para 15 condados a su paso el torbellino cruzó un enorme campo de turbinas eólicas y derribó al menos cuatro de ellas incluso una quedó en llamas sin embargo fue la pequeña localidad de Greenfield la que sufrió lo peor casas arrancadas desde sus cimientos y reducidas a escombros hay vehículos destrozados las pocas estructuras que permanecen en pie están severamente dañadas incluido el hospital de la ciudad mientras llegaban los equipos de emergencia los residentes se ayudaron mutuamente a rescatar muebles y otras pertenencias la patrulla estatal de Iowa confirmó múltiples muertes aunque no especificó el número de víctimas después de arrasar con la ciudad de dos mil residentes las tormentas se desplazaron hacia el este para azotar partes de Illinois y Wisconsin dejando sin electricidad a más de 140 mil usuarios en los dos estados una cámara de celular captó a unos turistas en un parque safari en África mientras eran perseguidos por una jirafa los visitantes se trasladaban en un vehículo de todoterreno que logró escapar del animal que al parecer se enojó cuando los visitantes invadieron su hábitat el video se ha viralizado en redes sociales y a muchos les recuerda a una escena de la película de Jurassic Park en la que el dinosaurio persigue a un grupo de científicos libre acceso a las salas de audiencias y plataformas digitales es una de las reformas al código orgánico de la función judicial que fue aprobada por la asamblea Patricio Díaz conversó con expertos sobre lo que implica este cambio las audiencias judiciales serán de libre acceso si bien son públicas su transmisión dependía del juez con la reforma aprobada por la asamblea se dispone en todas sean presenciales o mediante plataformas digitales que cualquier ciudadano pueda presenciarlas en el caso de las audiencias telemáticas el único requisito será que se registren al momento de su conexión además el texto señala que el enlace correspondiente para las salas virtuales deberá ser publicado en la página web institucional y los canales electrónicos oficiales de cada unidad judicial incluido cortes provinciales y la corte nacional esto va a permitir el control social que puedan hacer no solo al juzgador sino en materia penal al fiscal y a los abogados que realizan las defensas y con ello con este control social se puede determinar incluso que pueden existir actos de corrupción el momento en que se quiera resolver El jurista Esteban Polo dice que con este cambio se dará más transparencia a los procesos judiciales y se da a los ciudadanos el poder de servidores Es más fácil fiscalizar o conocer un proceso si es que hemos sido testigos por ejemplo de cómo se dieron los alegatos qué pruebas se practicó si es que el juzgador siguió todas las reglas del debido proceso La reforma mantiene la prohibición de grabar las audiencias y la reserva en los casos definidos por la ley como en temas de niños niñas y adolescentes Tres vías que conectan a la Amazonía con la Sierra Centro están afectadas por las lluvias Diego Cuenca informa qué ocurre en esos sectores a vísperas del feriado El puente tipo delta que conecta la provincia de Pichincha con Santo Domingo de Los Áchilas presenta problemas tres semanas después de ser entregado por el Ministerio de Transporte Una de sus vigas metálicas se separó de la estructura como consecuencia del paso de 12.000 carros cada día entre ellos vehículos pesados según gestión de riesgos del peaje de la provincia de Sáchila esa pieza será colocada en los próximos días pero no precisó la fecha sin embargo pone en riesgo a quienes circulan por el kilómetro 82 de la vía de la vía de la vía aloa Santo Domingo más de 20 motos se caen ahí más de 20 motos se han caído dos policías de tránsito ellos mismos se han caído En Tungurahua hubo un deslizamiento de tierra que bloqueó la vía Baños Puyo en el sector Río Negro. Los trabajos de limpieza empezaron la mañana de ese miércoles y hasta el momento solo un carril está habilitado con el paso controlado de vehículos. Según el Ministerio de Transporte, eso ha ocasionado largas filas de 100 carros por lado que esperan su turno para pasar cada 30 minutos. Por esa carretera que conecta a la Amazonía con la Sierra Centro, circulan 2.500 vehículos, entre livianos y pesados. Quiero unas 20 toneladas, cerró completamente la vía en el límite de Cachaurco en el sector de Los Ángeles. Estamos ya a 10 de la mañana tratando de habilitar. Está previsto que desde el viernes pasen una parte de los 60.000 turistas que visitarán el cantón Baños de Agua Santa durante el feriado. Según el municipio local. En la provincia de Bolívar, los derrumbes constantes obstruyeron la vía Guanujo-Echeandía en el kilómetro 19. Y los trabajos para recuperar el muro de protección del puente Pitiambe en el kilómetro 49. Tienen a esa carretera parcialmente habilitada, por lo que piden circular con precaución. El Ministerio de Ambiente restringió el acceso al volcán El Altar durante el feriado. Solo quienes consiguieron una autorización tramitada vía internet podrán ingresar. Diego Puente con el reporte. Las visitas al volcán El Altar en Chimborazo estarán restringidas por el feriado. El Ministerio del Ambiente indicó que el aforo está completo del viernes 24 al domingo 26 de mayo. Los excursionistas no podrán acceder a la ruta Releche-Laguna Amarilla, Bocatoma, Campamento Italiano y Lagunas del Altar. Solo las personas que enviaron un correo electrónico y fueron aceptadas podrán cumplir esta ruta que tiene un nivel de dificultad media, apto para senderistas. Guías de montaña indican que la pospandemia por el COVID-19 aumentó el número de visitantes a los volcanes del Ecuador, destinos que no eran concurridos. La gente me ha contado si puede subir por día, no sé, 100, 150 personas. Es una locura. El Ministerio del Ambiente no dijo a Televistazo por qué tomó esta medida. Se sabe que busca reducir los daños a la naturaleza por el mayor número de visitantes en los feriados y evitar que personas que no conocen la ruta se extravíen y deban ser evacuadas de emergencia. Desde la pospandemia hasta la fecha ha habido más de como 28 muertos. Es la segunda vez que Ambiente restringe el acceso de visitas a el altar. En agosto del 2023 hubo la misma disposición. Los guías señalan que tras la pandemia también se redujo el aforo de los andinistas que buscan ir a la cima de los dilinizas. Cotopaxi, Chimborazo y Cayambe y de áreas protegidas, pero no precisaron cuáles. Mañana se podrá observar la denominada luna de flores. Este fenómeno astronómico se denominó así porque marca un aumento en las temperaturas. Valeria Navarro explica más este espectáculo en la siguiente nota. La noche de este jueves se podrá observar la luna de flores. Este fenómeno ocurre cuando la tierra se ubica entre el sol y la luna. Las antiguas civilizaciones bautizaron a la luna de mayo como luna llena de flores porque marca un aumento en las temperaturas primaverales y los paisajes se pintan con flores coloridas. A esa luna se le atribuye el sentido de renovación y fertilidad. También marca el comienzo de la siembra. La cara de la luna que da la tierra estará completamente iluminada por el sol. Por eso aparecerá como un disco brillante en el cielo nocturno. La luna de flores será observada a simple vista en el ecuador desde las 18 horas 35. Aparecerá en la puesta del sol y durará toda la noche. Lo mejor será observarla desde lugares altos, libres de contaminación de luz. Se ve sin binoculares o telescopios, pero con ellos el espectáculo mejora. La luna de flores recibe otros nombres en Asia. En China, por ejemplo, es conocida como la luna del dragón. En junio habrá luna de fresa y en julio luna de ciervo. El Ministerio de Educación derogó el reglamento sobre pérdidas de año. La normativa se había cambiado el año pasado. Para quienes aplica esta nueva disposición, Carla Elgado con los detalles del anuncio. Menos de un año duró el reglamento que daba paso a la pérdida del año escolar por bajas calificaciones. Anoche la ministra de Educación Alegría Crespo dio una nueva disposición. Los estudiantes de segundo a séptimo de básica ya no pueden perder el año por su rendimiento. Crespo, mediante un video que subió a sus redes sociales, argumentó las razones de este cambio repentino. Desde el Ministerio de Educación queremos fomentar el proyecto de vida continuo y evitar el abandono escolar. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia. Y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos. La ministra aclaró que la medida se aplicará desde el año lectivo 2024-2025. Lo que quiere decir que los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía que están próximos a culminar sus estudios, seguirán con el reglamento anterior. A partir de octavo de básica, el supletorio seguirá siendo una herramienta. Por tanto, animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Esta decisión coincide con la revelación de los datos del cierre escolar en el ciclo Costa Galápagos, en el que 25 mil estudiantes perdieron el año por bajas calificaciones. Por primera vez en el país se liberarán mosquitos esterilizados para poder reducir la reproducción de los vectores del dengue. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI, en coordinación con la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, implementa esa técnica como lo explica Bessy Granja. Se trata de una técnica que por primera vez se implementa en Ecuador para la erradicación del vector transmisor del dengue. Cerca de 300 mil mosquitos esterilizados se liberarán este jueves en la parroquia Bellavista, en la isla Santa Cruz de Galápagos. El proyecto está a cargo del Instituto Nacional de Investigación en Salud, INSPI, la Agencia de Control de la Bioseguridad en Galápagos y la Escuela Politécnica Nacional. Uno de los investigadores explica que se recogen los huevos de mosquitos. Se crían tratando de sincronizar sus nacimientos. Una vez que estos insectos son jóvenes, en un laboratorio se juntan cerca de 300 mil especies y se colocan delante de una fuente de cobalto 60 que al irradiarlos los esteriliza. Y van a cruzarse con hembras del mosquito del dengue silvestres, pero no va a haber descendencia. Autoridades de Galápagos detallan por qué esta técnica es la más recomendada para este ecosistema. Es una metodología que no es invasiva para el tema de nuestros ecosistemas. Es respetuosa con el tema del medio ambiente y de que obviamente esto nos va a permitir dejar de lado procesos que tenían que ver con publicación. Las autoridades recalcan que los mosquitos liberados no son transmisores de enfermedades, pues solo la hembra Aedes aegypti es la responsable de contagiar el dengue a través de la picadura, alimentándose de sangre humana para el desarrollo de más vectores. En el volcán Sangay, que está en Morona, Santiago, expulsó una columna de ceniza que alcanzó dos kilómetros sobre el cráter. Debido a los vientos, se reportó una leve caída en Chimborazo, pero también en los cantones San Borondón y Guayaquil, en Guayas, desde las 3 de la tarde de este miércoles. Luego de 21 días, la búsqueda de proveedor para alimentar a los presos está en riesgo. Así lo detalla un informe de la Defensoría del Pueblo, que advierte que el proceso de licitación del SNAI podría ser declarado desierto. Luego de 21 días, la donación de alimentos de parte de benefactores y familiares es la única forma de alimentar a 11.400 presos de 20 cárceles del norte del país. Tras el retiro del proveedor anterior, el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI aún no encuentra su reemplazo. Y por ende, la solución definitiva a la falta de comida para esta población. Un informe de la Defensoría del Pueblo ratifica que la cartera de Estado no ha cumplido en su totalidad las medidas cautelares solicitadas por colectivos de derechos humanos, que pedían el fin a este problema. También, que existe un riesgo de que el proceso de licitación que lleva a cabo el SNAI para encontrar un proveedor sea declarado desierto ante la falta de oferentes o interesados. Esto debido al bajo valor referencial de las tres comidas diarias, que no lo hace atractivo en el mercado, teniendo también como elemento a ser considerado el retraso de pagos hacia proveedores del Estado. En la cárcel de Cotopaxi, las donaciones llegaron de un ministerio de capellanes, pero están conscientes que los esfuerzos son escasos debido a la gran población de presos. Estamos hablando de 4.500 presos. Se entiende que si esto les alcanzará un día, dos días, es mucho. No, 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 no se puede. Queremos ver, que queremos entrar y ver qué es lo que más necesitan para en base a eso, pues, donar lo que más se requiere, ¿no? La Dirección Nacional de Prevención contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo también revela que la cantidad y calidad de comida que actualmente reciben no es la más adecuada para los privados de libertad, en especial aquellos que tienen alguna condición médica y requieren otro tipo de alimentación. Se espera un pronunciamiento de parte del SNAI. En las últimas horas se reportaron secuestros y asesinatos en Guayas, Los Ríos y también en Cotopaxi. Algunos de estos hechos han quedado registrados en cámaras de videovigilancia. Merlin Ochoa con las imágenes. A las 10 de la noche del martes, los disparos y el rechinar de los neumáticos alarmaron a los moradores de La Chala en el suburbio de Guayaquil. En este auto negro se movilizaban tres personas, dos fueron secuestradas, una logró escapar y fue atendida por paramédicos. Según testigos, seis delincuentes se bajaron de tres carros. Un grupo disparaba al aire, mientras el otro sacaba a la fuerza a las víctimas para llevárselas. Andaban con chalecos, como policía vestido ya. Sí, andaban con chalecos antibalas. Otro secuestro quedó grabado por cámaras de videovigilancia. Sucedió en Los Ríos, Cantón Buenafé, cuando llegó un vehículo oscuro de donde bajaron cuatro delincuentes armados para raptar a este hombre. La víctima estaba acorralada. La policía investiga dónde está. Un hombre fue asesinado con un impacto de bala en la cabeza el martes, mientras caminaba por una calle de la cooperativa El Fortín, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad. La víctima fue identificada como Francisco Zambrano Zambrano. Los uniformados analizan los videos de las cámaras del sector para identificar a los sicarios. Un ataque armado se reportó anoche en el centro de la parroquia rural Tenguel de Guayaquil. Según información preliminar, hombres fuertemente armados dispararon contra un grupo de personas en la calle. Dos víctimas quedaron sobre la calzada. Una tercera fue trasladada hasta una casa de salud en una camioneta. En Quito se instaló la quinta conferencia iberoamericana de trabajo para analizar la situación laboral de los jóvenes. En América Latina, la tasa de desocupación llega al 14.4% para ese grupo etario. Sin embargo, siete países superan esa cifra. Adriana Bermeo con el tema. El nivel de desempleo juvenil en América Latina es crítico. Representantes de los ministerios de trabajo de 22 países están en Ecuador para buscar soluciones. En el encuentro se hizo un diagnóstico dramático. La desocupación para los jóvenes llega al 14.4% según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ese promedio duplica el porcentaje general de desempleo en América Latina, que es del 6.5%. Esta no es la única alerta. Siete países de la región tienen niveles de desempleo joven más altos, algunos cercanos al 30%. Es del caso de Costa Rica con el 27.4% y Uruguay con el 26%. Chile y Colombia tienen el 20%, Brasil y Panamá el 18% y Argentina el 16%. Una, la recuperación del empleo se ha basado en trabajos informales. Así prácticamente la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan hoy en condiciones de informalidad con toda la precariedad que eso implica. Ecuador se encuentra por debajo de la media regional de desempleo juvenil, pero hay cifras que tampoco son alentadoras para el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 24.1% de jóvenes entre 18 y 29 años no trabaja ni estudia. Esto limita el ejercicio de sus derechos laborales y afecta a su acceso a sistemas de seguridad social y de protección social, así como las posibilidades de desarrollarse personal y profesionalmente. Una de las falencias de las cuales se habló en el encuentro es que en América Latina hay una desconexión entre la malla curricular de escuelas y colegios y el mercado laboral, por lo que las habilidades y conocimientos no coinciden con las pocas ofertas de trabajo. Mientras tanto, 40 empresas ofertan empleos y pasantías en una feria organizada por la Universidad Católica en Quito. Valeria Navarro informa en qué actividades se registra una mayor oferta. Durante ocho horas se ofertaron hoy empleos en la Universidad Católica de Quito. Alrededor de 2.000 personas recorrieron 40 stands de empresas públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. Los perfiles mayor demandados son manufactura, comercio, el sector de la educación y el sector de salud. La mayoría de empresas dispuso un código QR para subir datos y hojas de vida. También se receptaron documentos impresos. Estoy desempleado cuatro años y vengo a hacerme presenta a esta feria para poder buscar un empleo seguro. El número de vacantes varió según la empresa. El cupo mínimo fue seis y el máximo que fue del Ministerio de Trabajo fue 500. Hubo asistentes de Quito y de otras provincias. En Manaví como tal los empleos son muy bajos y venir acá y observar que como tal las empresas ayudan a los jóvenes a crecer laboralmente no solamente debería ser aquí. Para los estudiantes universitarios también hubo una amplia oferta de pasantías nacionales y extranjeras en las áreas administrativas, marketing, medicina, entre otras. El Consejo Nacional Electoral postergó para mañana la decisión de si el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, puede obtener su registro y participar en las elecciones del próximo año. Patricio Díaz informa que la organización política del presidente Anil Novoa cumplió con el número de firmas requerido. El movimiento político del presidente Novoa está a un paso de ser reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Su pleno se reunirá este jueves para analizar si Acción Democrática Nacional, ADN, cumple con los requisitos para convertirse en movimiento político reconocido legalmente y si podrá participar en las elecciones presidenciales y de asamblea de 2025. Ya entregó las 197 mil firmas requeridas. Han superado el mínimo como requisito que pide la ley, han cumplido con los otros requisitos que tienen que presentar al CNE, el informe y hasta en los despachos. El presidente Novoa participó en las pasadas elecciones con el auspicio de Mover y Pit, porque el año anterior no tenía avalada su tienda política. Mover, el antiguo Alianza País, ya no podrá participar en 2025. El movimiento fue cancelado del registro electoral porque no alcanzó los resultados mínimos que exige la ley en dos elecciones consecutivas. Es el único confirmado fuera de la papeleta. Construye, en cambio, está en riesgo, pues apeló la decisión de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral que dispuso su eliminación por no presentar, según el CNE, su informe económico de 2022. El Consejo Electoral dispuso que hasta el 14 de junio estén definidas las organizaciones políticas que pueden participar en los comicios de 2025. Hay 16 acreditadas de carácter nacional y 11 más buscan incluirse en el listado. Otra incertidumbre es si el CNE actual alcanzará a organizar o no las próximas elecciones. Debido a que no es bien vista en la estructura del movimiento indígena, dirigentes consideran que no hay coincidencias entre las dos agrupaciones de izquierda y que la persecución del gobierno de Rafael Correa es un pasado que pesa. Luisa María Heredia con el informe. Fue la ex candidata a la presidencia, Luisa González, quien puso en escena la posibilidad de una alianza electoral entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. A título personal, yo no descarto sentarme a conversar con el señor Leonidas. ¿Por qué no lo han hecho todavía? No se ha dado el momento, no se ha dado la oportunidad, pero no descarto. Creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierdas, por supuesto. Con eso el correísmo que lleva ya dos derrotas consecutivas en su intento de recuperar el sillón de Carondelet, que al igual que la Conalle, cuyo brazo político es Pachacútic, está débil y fraccionado, mide los alcances. Pero mientras González habla de coincidencias en los pueblos indígenas, hay quienes encuentran las diferencias. Como el dirigente Marlon Santi. Ustedes no son de izquierda, señora González. Tuvieron oportunidad de gobernar y solo se pusieron camiseta de izquierda para despilfarar recursos de los ecuatorianos y dejarnos como estamos. Si alguien quiere hacer alianza con ustedes, será a nivel personal. Cecilia Velázquez, en cambio, recuerda que dirigentes y militantes fueron perseguidos durante el gobierno de Rafael Correa. Es una historia bastante compleja desde el tema del odio y la xenofobia que implantó la primera autoridad al decir que a lo sumo pasarán los pueblos indígenas a ser de los quehaceres domésticos. También criminalizado a más de 700 compañeros líderes, tanto hombres como mujeres, de haber intentado quitar la casa de la Conalle, el de haber agravado el tema del extractivismo, etc. Leonidas Issa, quien no ha descartado una candidatura presidencial, no se ha referido a si hay interés o no de establecer una alianza con el correísmo. Tampoco la actual directiva de Pachacuti, liderada por Guillermo Churuchumbi, quien es considerado aliado de Issa, pese a la solicitud de entrevista planteada por Televistazo. La Revolución Ciudadana, por su parte, ya ha buscado aliados antes. En 2021, por ejemplo, fue Centro Democrático de Jimmy Jairala. Y dos años después, Fuerza Compromiso Social de Van Espinel. Aunque con ellos no hubo enfrentamientos, ni tan marcadas diferencias. El Consejo de Educación Superior, el CES, resolvió que la Universidad Central convoque a nuevas elecciones en un plazo máximo de 30 días para elegir rector, vicerrector y también a otras autoridades. La decisión se tomó ante irregularidades e incumplimientos normativos en el proceso de febrero de este año. Carla Algado sigue el tema. En una decisión inédita, el Consejo de Educación Superior dispuso que se repitan las elecciones en la Universidad Central y dio un plazo de 30 días para elegir a sus autoridades. El CES determinó que hubo incumplimientos normativos en el proceso de febrero pasado, cuando Patricio Espinosa fue elegido rector de la universidad. Profesores y estudiantes denunciaron. Aseguraron que Patricio Espinosa no podía participar como profesor activo, porque ya estaba separado de la entidad, señalando que no era ni profesor en funciones ni jubilado con un periodo de un año como exigen los estatutos internos. Con la resolución del CES, la administración actual será suspendida y el Consejo Universitario deberá encargar temporalmente las funciones a los docentes de mayor antigüedad. El Consejo de Educación Superior dijo a Televistazo que Espinosa puede presentarse nuevamente, siempre y cuando su lista cumpla con los requisitos y formalidades previstos. La defensa de Patricio Espinosa indicó que presentará una acción de protección, aunque no especificó cuándo lo hará. La cocina tradicional de Manaví es un símbolo ancestral y cultural. El toque especial de los platillos lo dan los hornos de leña, que son un patrimonio inmaterial del Ecuador. Desde el año 2021, un grupo de mujeres impulsa su uso, como nos cuenta Karen Ceballos. En la campiña Manavita, un tesoro ancestral custodia los secretos de la sazón criolla, el horno de leña, icono de la gastronomía con el que se puede hervir, asar, ahumar, saltear y coser tradicionales recetas. Su historia se remonta a al menos siete siglos, según el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador. En la provincia se han descubierto vestigios arqueológicos que revelan su evolución desde que las tribus aborígenes utilizaron hornos rudimentarios cavados en la tierra, hasta que tomó la forma de una estructura más elaborada, formada por una mesa con ollas de barro incrustadas que le dan el sabor único a una variedad de platos, como el biche, un caldo de verduras combinado con pasta de maní, granos, pescado y mariscos. Y es precisamente en la comunidad Vargas Torres del Cantón Tozahua donde este utensilio logra capturar una profunda significancia para sus más de 300 habitantes. El mejor sabor es la comida hecha en horno de leña, hecha con amor porque el corazón se adueña. La revalorización del fogón, como lo conocen en esta zona, es impulsada por la asociación Tomani, de la que forma parte la chef Fanny Vergara. Junto a otras 179 mujeres empezaron en el 2021 una iniciativa para introducirlo en las cocinas del país. Hace un año lograron que se lo reconociera como patrimonio inmaterial del Ecuador y ahora tienen en la mira una meta internacional. Proyectar la cocina ecuatoriana a través de una salvaguardia en la UNESCO para que la cocina ecuatoriana a través del horno de leña y la gastronomía manavita sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. La comunidad Xosote del Cantón Rocafuerte también tiene una fuerte conexión con el horno de leña. Desde hace cuatro años se ha convertido en el producto estrella de al menos una docena de puestos de artesanías al filo de la carretera principal donde se observa una hilera de fogones de varios tamaños. Los hay pequeños de 60 centímetros así como de un metro y con mesones de hasta 180 centímetros. Su incesante compra evidencia su repercusión en los hogares. Realmente las personas vienen por eso mismo porque rescatar lo que está perdido digamos y porque les recuerda lo que tuvo la abuelita o la crianza que tuvieron porque normalmente en las cocinas de antes pues siempre había un fogón. El horno de leña es parte de la identidad cultural Chola y Montuvia Manavita. Más que una herramienta culinaria es un activador de la memoria que evoca los orígenes. Exposiciones de arte, presentaciones de danza y un tributo al rock son parte de las propuestas en espacios culturales de Guayaquil, Quito y Cuenca. A propósito hay algunas actividades de entrada libre. ¿Dónde? Vanessa Robles con el detalle de los eventos. Roqueando con el coro juvenil es la propuesta gratuita del Teatro Don Bosco en Quito. Los 32 músicos harán un viaje en el tiempo con canciones de rock de los años 70, 80 y 90. Como I Want to Break Free de Queen, Sweet Child of Mine de Guns and Roses y Hey Youth de los Beatles. La función durará una hora y será el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche. Paisajes de adentro del artista visual Cristian Godoy es la exhibición en la Sala 1 del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. La muestra resume el trabajo de dos años. Son 11 obras pictóricas y una escultura inspiradas en el cuerpo humano que toman forma de paisajes. La muestra, bajo la curaduría de René Ponce, estará disponible hasta el 16 de junio. Este 23 de mayo en el Centro Cultural Idio Marte en Cuenca se dará la presentación de danza flamenca tradicional. Fusionada con jazz, ocho artistas de Guayaquil, Quito, Colombia, Cuba y Francia dirigirán la jornada cultural que dura una hora y media. La función será a las 7 de la noche. Turismo, la guía para el feriado. El agroturismo es una de las opciones en este feriado. Hay 60 haciendas turísticas en 12 provincias. Una de esas está en Guayas. Luis Alfredo Zúñiga describe las actividades. Alejarse de la ciudad y rodearse de naturaleza. Esa es la intención del agroturismo. Uno de los lugares para hacerlo está ubicado a 45 minutos de Guayaquil, en el kilómetro 87 de la vía a la costa, recinto Cerecita. La hacienda El Castillo, cuya edificación data de 1940, permite conocer de cerca la agricultura en un recorrido por 160 hectáreas de cacao y mango. Lo que se hace siempre a la plantación de cacao, se hace recorrido por plantación de mango, se ven frutas, se ven árboles de marañón, que todo eso se va dando a degustar en el rato en el recorrido. Los visitantes pueden observar cómo se convierte en chocolate y degustar jugo de cacao, una bebida natural, un poco cítrica, extraída de la pulpa de la fruta. Las familias pueden hacer recorridos a caballo. A dos horas de Guayaquil y a tres minutos de Bucay, en Guayas, está la hostería de Franco, dos hectáreas donde además se ofrece un contacto con la fauna. Los visitantes pueden cabalgar en paseos de 20 minutos y mientras lo hacen, observar los patos, las gallinas, los pavos y los cerdos. Tenemos un paseo a la montaña que aproximadamente dura dos horas, van acompañados siempre por un guía, recorren naturaleza y llegan a una lagunita que está en la parte de arriba de la montaña. La laguna de Tilapias es otro atractivo donde se puede hacer pesca deportiva que atrae a turistas de la costa y la sierra. Los paisajes de la sierra también se abren al agroturismo. En el cantón Urcuqui de la provincia de Imbabura, los visitantes pueden acudir a la hacienda San Francisco, construida en 1680, un sitio que fue renovado hace 40 años. Ahora es una opción para los turistas que pueden visitar los establos donde se alimenta y ordeña a las vacas y en sus árboles se puede apreciar la extensa familia de garzas blancas de la localidad. Mientras en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, el mango destaca en el complejo agroturístico Mangotur, 11 hectáreas con más de mil árboles, donde los visitantes pueden meditar escuchando los sonidos de la naturaleza, acampar entre amigos o familia y hacer senderismo, apreciando el estero. 60 haciendas turísticas en 12 provincias esperan a los visitantes durante este feriado. Gracias por su sintonía, amigos. Reiteramos, el presidente de la República decretó un nuevo estado de excepción focalizado por 60 días en Guayas, El Oro, Santelina, Manaví, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos. También en el cantón Ponce Enríquez de Azoa y los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no necesitan autorización previa para ingresar a un domicilio e interceptar la correspondencia en los territorios mencionados, donde tampoco habrá toque de queda. Gracias por su sintonía y confianza de siempre. Mañana en contacto directo estará Mauricio Torres, Contralor General del Estado, para analizar cómo la Contraloría piensa luchar contra la corrupción. También nos acompañará María Brown, ex ministra de Educación, para analizar la derogatoria ministerial que evita que los alumnos pierdan el año escolar por bajas notas. Nos esperamos en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches, que descansen. ¡Gracias!